Hola, amores. ¿Qué tal estáis? Ya estoy aquí, por fin. ¿Cómo os he echado de menos? Me caché en la mar. Enzima iba viendo que iban todo el mundo poniendo retos y yo sin poder hacerlo, pero bueno, como podéis comprobar, la espera ha valido la pena porque ahora el juego no se para, me puedo ir de desplazar los sims, los gráficos en ultra, o sea que estoy muy contenta, la verdad. Aunque me haya retrasado muchísimo, por lo menos estoy muy contenta. La mala noticia es que por el camino hemos perdido a Dolsa y hemos perdido a Hortensia. A ver, a ella la puedo, supongo, rehacer más o menos, algo parecida, no creo que me salga igual, pero bueno. Pero a Dolsa es muy difícil porque además tenía toda la familia, tenía la casa, tampoco no era una casa que tuviera guardada en la biblioteca porque estaba, era simplemente remodelación de una de la del juego, o sea que está complicadilla la cosa. Dolsa me parece que, pero bueno, ya se me ha estado ocurriendo alguna otra historieta así, ¿no? Por ejemplo, este sim que he puesto aquí para probar, pues simplemente era un sim que quería yo hacerle así, que tiene un poquito de problemillas y de peso, pero bueno, él quería entrar en la policía, ¿no? Y entonces, no sé, creo que me va a dar juego este sim. Bueno, en principio pues nada, estábamos haciendo el reto de la casa en el árbol y aquí empezamos con el speed build. Habéis visto, bueno, así un poquito de imágenes, así de vídeo de la casa, así por encima y ahora pues nada, estamos aquí peleando. La verdad es que todo el tiempo que he estado sin el ordenador, no me he estado parada. No me he estado parada porque he estado viendo, cogiendo muchas ideas, incluso había hecho yo el diseño de la casa en papel, ¿no? Porque dándole vueltas, digo, ¿cómo tengo que hacer una casa así? ¿Cómo puedo poner el árbol para que no me quede aquí? Y bueno, y al final pues eso, la hemos hecho y ya está. ¿Qué más? Bueno, pues nada, es una casa de estilo moderno, como podéis ver. Mira, ahora me ha dado a mí, o me da por hacer casas muy rústicas, o me da por hacer cabañas, o de golpe y porrazo me planto aquí en el estilo muy moderno. Aquí, como veis, es lo que se me ocurrió mientras yo iba haciendo mis cosas, y aparte de ver mis tutoriales y darle muchísimas vueltas, es cuando se me ocurrió a mí hacer como podía hacerlo para que el árbol estuviera en medio, entonces que no desentonara. Y entonces se me ocurrió hacerlo entre las escaleras y que tuviera una cristalera que fuera un jardín de estos interiores. Y bueno, y ahí fue la idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, bueno, no os hago spoiler de lo que es esta escalera que va para arriba, que si no, no tiene gracia. Sí, no, la verdad es que le he dado muchísimas, muchísimas vueltas. Y bueno, quería, el problema que he tenido aquí es que el árbol no lo he podido, o sea, me molestan mucho lo que son las ramas, y eso que es el que más altas las tiene. Pero es que tampoco no podía hacer gran cosa, porque si lo hacía más grande, quedaba francamente mal, ¿no? Entonces, bueno, lo comprobé, el bueno del sim, pues pasaba por todos lados, lo usaban, no le molestaba, se ve que dice que las ramas no tienen ningún problema, así que dejamos las ramas ahí puestas y ya está. Visualmente, pues claro, tiene el problema este, ¿no? Hubiera tenido que ser más grande el árbol, pero es que no había manera. Y bueno, nada, que solo también quería daros las gracias por aguantar todo este tiempo ahí al pie del cañón mientras yo he estado sin subir nada, que sois unos soles, porque, a ver, yo entiendo que si no... si no tenía ninguna... que no subía ningún vídeo ni nada, pues os podíais haber cansado y ahí habéis esperado como unos jabatos, o sea que... que tengo que daros las gracias por confiar en mí de que volvería y... y nada, que muy contenta. Además, he visto que... que había alguien más por aquí que se había añadido, o sea que... que eso, que muchísimas gracias. Bueno, ahora ya veis lo que es el anexo este que sobresale, ¿no? Pues sí, una... una piscina que vi en un vídeo de... que tuvieron el... el detalle en hacerla y la verdad es que me encantó, me encantó porque quedaba así muy original. Ciertamente, os preguntaréis, ¿y cómo puede ser que esta casa se aguante en un árbol? Bueno, a veces hay arquitectos que hacen virguerías y... y no lo parece que puedan hacerse, ¿no? Pero... pero sí. Aparte que... luego ya lo veréis que he puesto... en el árbol he puesto refuerzos. Sí, he puesto unos refuerzos en el árbol, me hacía gracia. Para que no se viera tan... pero no, no. El árbol soporta todo el peso de la casa. Muy fuerte él. Otra cosa es cuando el árbol se muera, ¿no? Pero bueno, son casas... que eso es una casa de madera, no tiene... un gran peso, digo yo, aparte de los litros que deben caber en la piscina, porque... de la marinera. Pero bueno, aquí veis como al principio, pues nada, debajo tengo el soporte que es lo que me estaba cubriendo el árbol y es lo que me estaba haciendo la... la base, ¿no? Pero después las paredes se van fuera y entonces pues ya, vea, aquí se van ya fuera y se nos queda el arbolito aguantándolo todo. Pobre árbol, pobre árbol. Ah, y además he podido hacer... o sea, deciros que... recordáis que yo os comentaba, es que he tardado mucho, es que... porque claro, se me cerraba el juego, tenía que volver a empezar, las grabaciones se me iban a tomar por saco... Bueno, pues... esta vez todo del tirón. Es que no he tenido... he guardado por ya la costumbre, ¿no? de por si acaso, pero es que no me ha hecho falta para nada. Entonces, una gozada. O sea, que ahora sí que ya voy a poder dedicarme... lo que es la... la estructura de la casa, la verdad es que me salió enseguida porque la tenía tan pensada. que ya era aquello de... directamente casi, ¿no? Pero... la decoración sí que me estuve ahí... bueno, el rato que me estuve... la decoración... la decoración sí que me estuve mucho rato porque, bueno... porque sí, porque... ya sabéis cómo soy, ¿no? Y eso que no he puesto... casi nada... a ver, he puesto... pero todo ha sido del juego. No tiene nada de contenido personalizado porque es que me he quedado sin contenido. ¿Sabes qué pasa? Que al principio yo me pensé que había hecho copia de seguridad de todo. y estaba súper convencida que tenía copia. Pero... se ve que... no sé por qué... donde la hice la copia... igual, como estaba tanto moviendo carpetas, probando a ver si me funcionaba o no me dejaba de funcionar... pues igual la copia... la acabé haciéndola donde no debía. Y entonces, pues... pues nada, que... que debía... copiarla igual... la copié en el escritorio porque como iba acá donde también poniendo carpetas en el escritorio para quitarmelas de encima, luego mirar por otro lado y eso, pues igual la hice allí y yo pues convencida que la había guardado donde... donde tenía que haberla guardado, en el disco duro que tengo externo, ¿no? y... y nada, entonces nada... ni... ya no tengo ni descargas, ni tengo nada. Tocará buscar de nuevo, ¿no? aunque... no sé... es que... la verdad es que... a mí lo del contenido del juego no me desagrada, pero bueno... hay cositas que... que sí, que se echan de menos, ¿no? pero claro, luego si hay que compartirlo en la galería, pues ya veis el rollazo que... que toca, ¿no? pero bueno, vamos a ver si... aquí como veréis también el reborde de la piscina siempre lo ponía cuando era así que no era piscina, que eran lagos, simulaba lagos, eh... siempre lo hacía de piedra, pero... vi en un vídeo que lo ponían así el normalito, pero en verde y veo que... mira, ¿ves? ahí ha habido un guardado veo que se disimula muchísimo más que no el de piedra porque entre que es pequeñito y... y queda así en verde pues... no destaca tanto y entonces se ve bastante bien no, no me desagrada, no y bueno, aquí he simulado pues un riachuelo así que pueden bañarse en la piscina o pueden bañarse en el río el que no se conforma es porque no quiere ay, me caché la madre el tronquito, sí lo que no he puesto son las judías de depuración porque claro como ahora ya no podemos ir a buscar simagrestes por ahí pues nada tenemos que que buscar las de depuración y no me acordé lo había pensado pero al final se me pasó y bueno, la verdad es que que bueno que no sé ya qué más contaros porque... bueno, a ver si he querido hacerlo es una casa que es toda de madera lo que pasa es que bueno, tiene luces pero bueno, digamos que es que son leds gastan muy poquito porque claro traer aquí arriba del árbol la ilusión pero no, no hay problema porque mira con la casa de vecinos que tienen tienen luz ahí de sobras o sea que no no nos tenemos que preocupar si necesitan luz pueden vivir en plan hay pájaro con el nido en el árbol pero no se quedan sin luz porque todo el barrio tiene luz así que estemos tranquilos que no hay ningún problema y bueno, pues ya está no sé qué deciros más más que nada pues eso que muchísimas gracias por estar ahí por esperarme por tener tanta paciencia que sois una maravilla y y me parece que ya me voy a callar un poquito y os voy a dejar con el disfrutando del vídeo es un poquito largo la verdad un poquito largo un muchísimo largo debería haberlo dividido en dos sí pero bueno ya está hecho y no no puedo hacer nada ¿no? a no ser que que lo coja lo corte borre y luego a ver qué es lo que sale ¿no? pero bueno si habéis esperado así tanto tiempo pues no sé igual os doy un poquito la tabarra que el vídeo dura en sí 35 minutos y y bueno ya estamos casi por la mitad luego queda pues nada lo que es la la decoración lo que sí que voy a hacer es callarme un ratito y después ya cuando estemos casi al final del vídeo pues vuelvo ¿de acuerdo? venga me callo un ratito ¿eh? venga un besito hasta ahora ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 Bueno amores, esto ya se está terminando. Ya estamos llegando casi casi al final. Así que os dejo con las fotitos que de aquí a nada empezarán a salir. Y si os ha gustado pues ya sabéis, dadme una manita arriba, suscribiros al canal si no lo estáis y los que sí, no olvidéis de activar la campanita para que se os avise cuando haya más vídeos que ya sabéis que ahora ya voy a poder entrar a saco y que más así, compartirlo en vuestras redes sociales para poder llegar a más gente y que si les gusta, pues nada que podamos ampliar más la familia un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego, adiós Chau!